MAMBRUCE Si vendrá por la Pascua, que dolor, que dolor, que gracias Si vendrá por la Pascua, oh por la Trinidad, do re mi, do re fa Oh por la Trinidad, la Trinidad se pasa Que dolor, que dolor, que guasa, la Trinidad se pasa MAMBRUCE no viene ya, do re mi, do re fa MAMBRUCE no viene ya Por allí viene un paje, que dolor, que dolor te traje Por allí viene un paje, que noticias traerá Do re mi, do re fa, que noticias traerá Las noticias que traigo, que dolor, que dolor me caigo Las noticias que traigo, son tristes de contar Do re mi, do re fa, son tristes de contar Que MAMBRUCE ya se ha muerto, que dolor, que dolor te entuerto Que MAMBRUCE ya se ha muerto, lo llevan a enterrar Do re mi, do re fa, lo llevan a enterrar En casca de tercio pelo, que dolor, que dolor, que duelo En casca de tercio pelo y tapa de cristal Y detrás de la tumba, que dolor, que dolor, que turba Y detrás de la tumba, tres pajaritos van Do re mi, do re fa, tres pajaritos van Cantando el pío, pío, que dolor, que dolor, que trío Cantando el pío, pío, cantando el pío, pa Do re mi, do re fa, cantando el pío, pa Cantando el pío, pa Cantando el pío, pa Cantando el pío, pa